Vidal Alcacho, que es mamá ni presidente del barrio de los Andes Cancharani, viene trabajando en el trámite de anexaciones urbanas, que hasta la fecha presenta dificultades debido a que los mismos vecinos se niegan a asignar áreas verdes y donar terreno para hacer el plan de vías que es necesario para su habilitación urbana y para que sean considerados en el proyecto de mejora y ampliación de los servicios de agua y desagüe en la ciudad de Puno. Estamos recién en el barrio de los Andes Cancharani, no está reconocido, no está reconocido, por eso estamos trabajando en anexaciones urbanas y por eso justamente me he acogido a la ordenanza número 025 y estamos trabajando, estamos anexando, porque el barrio de los Andes es grande y no ceden los vecinos, la calle, no ceden también, haría aporte, no dejan y posiblemente con estas anexaciones estoy presentando el perímetro, hoy día estoy presentando el perímetro y los vértices, entonces posiblemente hay que parar por hectáreas, entonces digo, por ejemplo, cuando tengo 9 hectáreas, me sumo por lo menos algo de 2.000 soles, y entonces debo abonar hoy, el día de hoy, caso contrario no me recepciona el documento. Por otro lado, el presidente del barrio señaló que la institución educativa 70.164 Cancharani y la institución educativa inicial número 325 vienen pidiendo la instalación de agua y desagüe desde el año pasado a las autoridades, sin embargo, no se tendría una respuesta positiva a sus peticiones. Eso estamos primordialmente, estamos solicitando eso, servicios básicos que es primordial, y también, ¿no?, tanto también hoy día me han pedido electrificación, también no cuentan, ¿no?, es, digamos, es autofinanciado, solamente maneja una sola persona, pero no debe ser, ¿no?, porque anteriores directivos no sé cómo lo han trabajado, pero nosotros eso lo estamos saneándolo y también vamos a sanearlo sí o sí, y entonces justamente estamos hoy día, nos vamos a reunir con el mismo gerente y qué es lo que nos va a dar más salida, ¿no? Ante esa situación se espera que supere las dificultades para la habilitación urbana para la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial número 325, que beneficiará a niños de 2 a 5 años. ¡Gracias!